Música ¿Cuál es el siguiente paso después de esto? No sé si no es nada ¿El siguiente paso es la vuelta general? Seguir en la calle y tratar de encontrar puntos de unión y de resistencia, por ahora no veo otra manera que resistencia e insumisión, no veo otra cosa. Gracias. ¿Epa, audiovisual? Audiovisual con ATM ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? El siguiente paso es preparar la huelga general y que sea una respuesta clara y contundente de que esta reforma no es tolerable, no es posible que se siga apretando los derechos de trabajadores y trabajadoras, es muchísimo lo que nos jugamos, esto no genera empleo y por tanto hay que estar en la calle hay que decir alto y claro que no, no queremos esta reforma. ¿Vale? ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, esperamos que lo sea y que realmente el gobierno tome nota y te dé un giro a sus políticas porque la prioridad debe ser los más de 5 millones de parados que tenemos hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.